En nuestra historia han existido infinidad de magos y hechiceros, pero ninguno tan famoso y nombrado como el mago Merlín. ¿Pero qué hay detrás de este mítico mago? ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Realmente existió? ¿O es solo una leyenda? Hoy, en Mundo Maravilla, la historia del mago Merlín. Muchos conocemos la historia de Merlín como el mago y consejero del rey Arturo y el reino de Cámero, mostrándolo como el arquetipo hechicero que poseía poderes sobrenaturales, como la habilidad de cambiar el tiempo, aparecer bajo forma animal, volverse invisible e incluso conocer el futuro. A través de las leyendas se le conoce como un hombre viejo y de una larga barba blanca, llevando consigo una enorme túnica. Estas descripciones son las que hace el poeta inglés Lord A. Fortenison en su obra titulada Idilios del Rey. Pero en las leyendas galesas se describe un mago muy diferente, allí es un hombre mucho más joven y con una inteligencia y habilidades más superiores. En el siglo XII, el escritor galés Geoffrey de Monod, dedicado a la escritura y el estudio de libros antiguos, conoció la historia de un personaje llamado Merlín, que era un vidente que realizó algunas profecías. Posteriormente, fueron traducidas al latín. En su traducción, el nombre de Merlín cambió a Merlinus, por su semejanza con la palabra francesa Merdé, mierda. Geoffrey escribió su libro y lo tituló Profecías de Merlín. Escrito en el año 1135, era un libro que contenía gran cantidad de profecías y predicciones, como si se tratase del Nostradamus de esa época. De su nacimiento, hay varias versiones. Una de ellas es que su madre, aun siendo virgen, fue abusada por un sucubus o demonio, así engendrando a Merlín. En otra versión, dicen que era el hijo bastardo de un rey de Britannia. Todas son conjeturas, nunca sabremos cuál es la realidad. La primera hazaña del mago Merlín fue lograr la absolución de su madre en un juicio, acusada de mantener trato carnal con un sucubus. Y es que este suceso fue algo increíble e impresionante, pues Merlín, con apenas unos días de edad, habló para defender a su madre con impresionantes argumentos, y solo por el simple hecho de que pudiera hablar a esa edad. Ya en su juventud y su adultez, la fama lo precedía. En su adultez, fue llamado por el rey Portíger, que debido a una posterior guerra con los anglosajones, se vio forzado a refugiarse en las montañas de Gales. Allí, él deseaba construir su nueva fortaleza, pero esa noche tras noche se derrumbaba, por lo que sus consejeros ordenaron que el muro fuera rociado con sangre de un hombre que no tuviese padre. En un pueblo, encontraron al joven Merlín, cuyo padre había sido un demonio sucubus, pero su nacimiento, mágico y sobrenatural, lo hacía un joven prodigio, demostrando todos sus poderes ante Portíger. El joven mago descubrió que la fortaleza se caía porque ésta estaba construida sobre un pozo subterráneo, en el cual se hallaba una piedra tallada, con un dragón blanco y un dragón rojo. Una vez drenado el pozo, estos dragones se enfrentaron entre sí, y al terminar la batalla, un poder profético se apoderó de Merlín, y allí procede la profecía con la que contaba el mago. Gracias a Merlín, Portíger recuperó su trono y expulsó a los anglosajones. A partir de ese entonces, se convirtió en el consejero de reyes o caudillos de Britania. Merlín no solo era mago, se dice que también fue un gran arquitecto, y se le atribuyen obras como el mítico y famoso Castillo de Camelo, y el palacio de Uther Pendragón. A la par, también inventó objetos mágicos, como una armadura para el rey Arturo, que era impenetrable, una copa que revelaba el carácter y verdaderas intenciones de quien bebía de ella, y un espejo capaz de mostrar en su reflejo lo que se deseaba ver. Así, transcurrieron largos años, hasta que conoció y se enamoró de Vivian, también llamada la Dama del Lago, lo cual lo llevaría a su perdición. Cansada Vivian de su anciano amante, y entonces maestro, una vez ella asegura de que Merlín había enseñado todos sus secretos y misterios, lanzó un conjuro sobre él, y lo dejó encerrado en un árbol de espinos por toda la eternidad. De hecho, existe un lugar en el bosque de Brelai de Brozilane, donde se dice que está enterrado el cuerpo de Merlín, en medio de un mar de robles. Otra versión, es que conmovida y movida por su amor, lo escondió en un palacio bajo tierra, donde solo ella podía visitarlo. Su inicio y su fin, son un misterio, y solo quedan las magníficas leyendas, que han perdurado por el tiempo. ¿Realidad o ficción? Decidan ustedes. Si les ha gustado este video, denle un like, y no olviden de suscribirse al canal. Muchas gracias, y hasta un próximo video.